25 años, un cuarto de siglo, cumple el proyecto Arte y Naturaleza de la Diputación de Huesca y el CEDAN. Se trata de una serie de obras o instalaciones de artistas internacionales que se reparten por el paisaje de la provincia austense y que ha servido de escuela en el territorio, convirtiéndose de paso en el patrimonio de arte y naturaleza más importante de todo el sur de Europa. Compuesta por piedra negra de calatorao y piedra de ayerbe, esta obra del portugués Alberto Carneiro nos sorprende recorriendo el Valle de Belsué. Como ella, siete intervenciones forman parte del proyecto Arte y Naturaleza. Museos y muros que invite a la gente a trasladar con otra mirada los paisajes y la cultura austense a través del arte contemporáneo y de las instalaciones de estos artistas. 25 años se cumplen de esta colección pública pionera en Europa en la que han colaborado más de 200 personas. Junto a cursos, publicaciones y exposiciones que se organizaron en paralelo, ha atraído hasta la provincia de Huesca a investigadores de Latinoamérica y del viejo continente. Es importante porque muchas de esas publicaciones y estas obras en concreto están referenciadas en multitud de libros y de documentos. Entonces hace que sea una fuente importante de turismo cultural. Para celebrar el aniversario, el CEDAN expone en la entrada del museo este jardín vertical de Santiago Cirujeda y también organizará un curso a finales de octubre. Hemos querido invitar a una serie de expertos nacionales a que reflexionen cómo puede afectar el cambio climático en el medio rural y cómo los artistas trabajando fuera de las ciudades pueden ayudar a sensibilizar y concienciarnos sobre este tema. Otra forma de mirar el paisaje del Alto Aragón.